Hola trucotero, si creciste jugando a los clásicos juegos de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, sabes que el control es clave para dominar cada combate. Y es que la saga Budokai Tenkaichi nos enseñó a movernos por el campo de batallar rápidamente, esquivando ataques al instante y a lanzar ataques especiales con un control perfecto. Pues seguramente sabrás que el lanzamiento de Sporking Zero, la nueva entrega de la saga, nos permite revivir la nostalgia de esos espectaculares combates en una nueva entrega. Eso sí, nos han cambiado los controles y a muchos jugadores no le ha gustado nada este cambio. Si te has pasado horas perfeccionando estos movimientos en los juegos anteriores, no tiene sentido aprender nuevos controles que rompan tu estilo de juego. De hecho, acostumbrarse a un nuevo control para un juego que, no nos engañemos, es la nueva versión de este clásico, puede resultar algo complicado. Pues te voy a explicar cómo poner los controles clásicos para que disfrutes del juego al máximo, como siempre. Eso sí, este ajuste únicamente sirve para el mando. Si juegas en teclado o en otro controlador, modificar este ajuste no tiene sentido. Pues para cambiar los controles en Sporking Zero y establecer los controles clásicos, tienes que ir desde el menú principal al menú de ajustes y una vez estemos ahí, tocamos en controles y cámara. Para después tocar donde dice ajustes del estilo de controles. Si tenemos la opción estándar, tenemos que cambiarla por la que dice clásico. Como ves, pasamos a tener el botón de carga de Ki en el L2, las esquivas o guardias en el círculo y los controles de vuelo en los R1 y R2. Ahora ya podrás disfrutar de los controles de toda la vida, con esos controles que te permiten realizar movimientos complejos fácilmente, gracias a la memoria muscular que tienes después de tanto tiempo jugando. Así que eso es todo, cambia este ajuste si quieres ser igual de bueno que cuando jugabas a la saga Budokai Tenkaichi y si quieres que te traiga más contenido de Sporking Zero, como siempre, dale amor al vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra, trucotero!